Ahora le tengo que contar que al menos 10 centros carcelarios guatemaltecos serán remodelados, ya se ha sacado la licitación para el caso. El sistema penitenciario sacó a licitación el mejoramiento de la infraestructura de las cárceles en 10 departamentos del país. Con esto se busca remozar las cárceles en aspectos como electricidad, drenajes y celdas. Actualmente tenemos 22 centros. De los 22 centros, la mayoría de ellos, un 85% estamos hablando, son centros que fueron creados a finales de los 60, década de los 70, donde la cantidad y conducta de ese entonces privados o privadas de libertad era diferente a la exigencia que actualmente tenemos al día de hoy. Esos centros obviamente ya han sufrido un desgaste, han sufrido un deterioro paulatino y sin embargo obviamente se está efectuando este procedimiento de custodia al día de hoy, pero no es lo idóneo en relación a lo que el sistema penitenciario quiere efectuar para garantizar el resguardo, custodia y rehabilitación de la población privada de libertad. Se está estimando que serían 10 centros de detención, obviamente los que serían afectos a un remozamiento palpable, es una estructura. Actualmente el hacinamiento en las cárceles es de un 20%, por tanto urge adecuar las cárceles. Pueden manejar 14.566 privados de libertad a nivel nacional, estamos hablando que el idóneo serían 6.742 por los 22 centros, podemos aproximar un 20% de hacinamiento a nivel nacional, lo cual a este momento pues obviamente es de suma urgencia para las autoridades superiores, la creación, el fortalecimiento y mejora de los centros ya existentes. Gracias. Gracias.